Dedicación especial para el sargento Nava, siempre leales Del rango de los ranchitos, cabo de Zacatecas El lugar que vio nacer a un sargento que se enfrenta Ingresó a los 18, a la institución Sedena Empezó desde abajo, quería cumplir sus metas Hablado de infantería, así fue como empezó 53 batallones de infanterías en Listón En el sur de Zacatecas anduvo laborando No le temía nada y con su arma detonando Operaciones urbanas y también de comando Era soldado de huevos y quedó demostrado En Jerez y Florencia, Tolinga se rifó Enfrentando a los malandros, sus cartuchos descargó La inteligencia le sobra, eso está bien comprobado Se fue a estudiar transmisiones, quería subir de rango Tan solo 20 años, ya es sargento graduado Cumpliendo su labor, traca y enlazando al mando Con el carriz Falcon para enlazarlos bien El sargento NAV alerta con su VT's Con el radiomatra que no falla en misión Pelito el comandante al mando del pelotón Con el carriz Falcon para enlazarlos bien El sargento NAV alerta con su VT's Con el radiomatra que no falla en misión Pelito el comandante al mando del pelotón Nacido en infantería y criado en transmisiones Curtido pa' atacar y experto en operaciones Y de los coroneles, escolta principal Altamente adiesteado como buen militar Cuando sale de Franco le gusta andar relax Llego Chegaban y Gucci su vestuario al portar Su delirio en las mujeres, pues es enamorado Se cumple sus placeres, nunca anda limitado Saludos pa' sus compas del rancho Los Ranchitos Va para Álvaro y Edgar, son sus buenos amigos Que cuando andan descansos se arma el reventón Con una de Remy Torres tomando lo mejor Una mención especial va de todo corazón Para su abuelo Pablo que siempre lo apoyó Y para su madrecita Sonia que tanto ama De parte del sargento va pa' todos los NAVAs Con el carriz Falcon para enlazarlos bien El sargento NAVA alerta con sus J3 Con el radiomatra que no falla en misión Feliz del comandante al mando del pelotón Con el carriz Falcon para enlazarlos bien El sargento NAVA alerta con sus J3 Con el radiomatra que no falla en misión Feliz del comandante al mando del pelotón Junta a la princesa Tiago大家都 enide Cuidado por tactile Tres del comandante a los tuyos Crecimiento en sus J3 Podemos sub�니다 Gracias por ver el video